Un hombre me comparte su testimonio diciéndome Sabes a cómo perdí a mi familia por causa del maldito alcohol Hoy mírame cómo estoy, pero sabes estoy feliz Perdí a mi esposa, perdí muchas cosas Pero ya llevo cerca del año que a través de los cantos he dejado el vicio de alcohol Ya más de un año, que ya casi cerca de un año que ya no entro a una cantina Me dice Jacobo, yo no traicioné a mi esposa Lo que destruyó mi vida fue el alcohol Cuando yo ya estaba estableciéndome, cuando yo a través de los cantos yo lloraba Y decía algún día voy a salir de esto Le pedí perdón todavía a mi esposa, le dije perdóname, dame una oportunidad Ya nunca regresó Jacobo, se fue Pero voy a luchar Voy a luchar Porque no quiero regresar a esa vida desgraciada que pasé antes Yo tengo dinero Pero tengo el Espíritu Santo en mi corazón Y eso me basta Si aquí hay hogares que están a punto de destruirse No traten de remendar las cosas entre ustedes Porque lo que va a pasar es que se van a empezar a golpearse más Mejor hagan esto Mejor doblen sus rodillas Y pídanle al Espíritu Santo que los ayude Porque ese carácter tú no lo puedes cambiar Ese corazón tú no lo puedes cambiar Esposa Tú no puedes transformar el corazón de tu esposo Solo mi Padre que está ahí arriba lo puede transformar Solo el Espíritu Santo cambia corazones, cambia carácteres Solo el Espíritu Santo transforma en el nombre de Jesús Solo el Espíritu Santo y nada más Haces que si de repente te está yendo mal en el negocio Si de repente te está yendo mal en el trabajo Si de repente te está yendo mal en el matrimonio Si de repente te está yendo mal en las cosas que estás pasando ahora ¿Qué tal si le dices al Espíritu Santo? Levanta tus manos y le dices Ayúdame Espíritu Santo por favor Porque yo con mis bolsas no puedo más Levanta tus manos y dile Espíritu Santo Y le ayúdame por favor En medio de este canto yo creo que nadie se quede sin usar sus manos Usa tus manos No te concentres en lo que está aquí adelante Concéntrate adorando al Señor Y usa esta alabanza como una oración Diciéndole al Espíritu Santo Por favor ayúdame Vamos a darle mejor aplauso al Consolador Que es el Espíritu Santo con todo nuestro corazón Alma como soy Espíritu Santo con todo nuestro corazón 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 En las luchas, con él, la tuve Ayúdame solo con tu mujer Cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas Díselo, ayúdame, ayúdame Señor con tu poder En las luchas, con él, la tuve Ayúdame Señor con tu mujer Cuando necesitan al Espíritu Santo que digan amén Donde están los que necesitan al Espíritu Santo que digan amén Que digan gloria a Dios, te anhelamos Te deseamos Te deseamos Santo, prepare su voz y cantamos Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder, dígalo Ayúdame Señor En las luchas o en las pruebas En las luchas o en las pruebas Ayúdame Señor En las luchas o en las luchas o en las luchas En las luchas o en las luchas o en las luchas Ayúdame Señor con tu poder En mis luchas, en mis pruebas Ayúdame, Señor, con tu piel Espíritu Santo En mis fuerzas, por favor, Espíritu Santo En mis fuerzas, por favor En mis fuerzas, por favor Es triste, se lo sabe, cántalo fuerte Vamos Que te escucho en todo este lugar Dame poder, vamos Dame poder para vencer Dale conmigo Se escucha bonito, vamos, díselo Oh, Maestro Dame poder para vencer Dale conmigo Dale conmigo Una última vez, pero grítelo, grítelo Vamos, díselo Oh, Maestro Oh, Maestro Levanten sus dos manos, así Arriba, dígalo, así Dame poder para vencer Al enemigo Vamos a terminar aplaudiendo Arriba, díselo Arriba de la cabeza, vamos No, Maestro No, Maestro Dame poder para vencer Al enemigo A遠igo Cuántos dicen gloria A Dios No se escucha Cuántos dicen gloria A Dios Un poquito más fuerte Cuántos dicen gloria A Dios Alguien que tenga un Dios grande, gríteme, amén No se escucha a alguien que tenga un Dios grande, gríteme, amén Amén, amén, amén Apláudele al Espíritu Santo, apláudele al Cordero, apláudele a Jesús Apláudele al Padre, apláudele al Padre ¿Cuántos creen que Cristo vive? Díganme, amén ¿Cuántos creen que Cristo tiene poder? Díganme, amén Oh, maestro Solo las voces, díganme poder Dame poder Para vencer Al enemigo Que me persigue Vamos, que se escuche su voz una última vez Oh, maestro Hasta ahí atrás, allá en el graderío Dame poder Dame Al enemigo Que me persigue Amén 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 Amén